La Iglesia de Jesucristo 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 La palabra de Dios es la palabra de Dios. Suscríbete al canal. Dios tan da casa toyo, tan casa toyo, incana. Cachito en Dios, ¿ah? Nunca se aquí viven si yo con todo suyo en Dios. La Iglesia de Jesucristo 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 Maestro, yo. Oye, vio. Está con daño y está saco basa, yo. Oye, vio. 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 嗎? No. Salud. dödasğutawun. Anadolu, anadolu. No, 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 no. Eso es el que Jesús, que era con el cuello. Niño, niño. 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 ¡Lévi! ¡Mateo! ¡Ijo! ¡la yébete! ¡Nos calla la Sioncha, gobierno! ¡Nos de Roma! Nada con dios con Zatei. ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 La iglesia de Jesucristo 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 va a catashun con unikihindi inikinikah tasakenti yantibahatashintento o tanishayan intenga inikinitinto yatihah tajiru nanakini zanahe enborchim maak keo nyoyoyo chita taxe kuyo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si nos da ayer, nos voy a poner todo el barrio, En la mañana lo vehiclesamos. Asi que nos da ayer, nos da ayer. Entonces, el barrio nos da ayer. ¿Y si es el barrio? Porque tenemos el barrio. Pero vosotros no puedes hacer nada. Pero como vosotros vamos a tomar una tarjeta, Dio, nos da ayer. Y ya está listo. No, no, no. Oración divisa que te conviene a albergar a los señores. Si lo escriben a los llámonos, los señores que te han llamado a los señores, entonces lo escriben a los señores que te han llamado a los señores. Aquí son señores que te han llamado a los señores que nos han llamado a Dios, La Iglesia de Jesucristo 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 Shikiri es la escuela, Es la escuela, Los jugadores, los goles son muy bien. Los gobiernos, los goles de la escuela, Los goles de las banderas, los goles de las bandas, con los goles de la escuela. Los goles de las malas, Los goles de los goles de las banderas, los goles del Evangelista, ¿Qué es lo que se llama? Dice Yitashitayinak no kondondo, niakantachiondo, no ushubitibinibinakusenyanisikwa ta israel. Nako, nasikoyoyo. Tata Simón, niandibaha satanas nimdikunyandaii non dios, niakotondosonya diindo. Tashandikuni non diosyaon, niachindera yo. Tata sondiyi, tandiko inyong, tanandikon ichi. Tata saachinderaon natango yo. Tata yo tibai konebe kaseon, aki bi seon. Tata, yachigakanandu yuche e nyobiti, uniji chikaon. Badashinuji. 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 sin ingana chico a yucunan da saco canise en a jesús tan ya satanás ni kiwiña ni ta judas escariote ta sa que era con a la nona ta ni katana shiran da saco ta shira jesús dana sa que ta jesús ño jerusalén con a la yucunan ni a olivos chisa y nira con a la xina chica sin a la yucu chico nera con a la xin dios tan isha a la can ni can a jesús sin a ducundon dios ni a chindera ando cundendo yano tontini ta ta judas escariote ni si cora jesús tan a contra ta kiira o con su sin uña plata ni chai benara ta ta y a con i mi Tani Kietanyi Ankhens Kishenjibi Kishayana Jesus Tata Xiante Ndara Tantiini Inita Jesus Taneshinotitira Tata Nto Nisa Torah La Iglesia de Jesucristo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del 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 Espí A partir de hoy, la gente se va a hablar de la liga de Tito. Y el otro día, el día de hoy, se ha dicho, que no hay ni nada más de la vida. Y el día de hoy, los niños se han escuchado y los niños se han escuchado. la sana que iba yo nego con otra cano no y tanto no en unico en chicas su cristo viti de saca chica de que yo yo chira ya que un caca inión la punta en unión mienta dios ni que saca no en iras a cuacción también yo continúo sallan dios 2. 3. 4. 5. 5. 16. 16. 16. 16. 16. 22. 22. 22. 23. 25. 20. 22. ¡Gracias!